Nosotros los hemos invitado a la TALMA, que con palabras, con la puerta abierta que tenemos aquí, se los voy a recalcar de que están bien recibidos y son bien atendidos de parte nuestra, escuchando sus demandas y dándoles las respuestas correspondientes. La cantidad de personas que venían es imposible, inmaterialmente difícil, imposible, vamos a decir, dejarlos entrar a todos, permitirles el acceso al Palacio. Entonces, por protocolo de seguridad, se procede a asegurar el Palacio y primeramente los lugares tienen instrucciones de ver de qué se trata, de qué plan vienen y ya se les atiende, nadie se deja de atender. Y se formó una comisión, se les sugirió de parte nuestra que se formara una comisión, que entraran aquí a la oficina y estábamos platicando, estaban ellos exponiendo sus demandas. Cuando un grupo de manifestantes ahí derribó una de las puertas o las puertas de la entrada principal del Palacio y pues ya eso ya genera violencia, quebrantan la ley y el Estado de Derecho y pues se fueron detenidos. La verdad es que se tiene que proceder conforme a la ley, ahí nosotros ya no podemos hacer nada. La ley de la ley